Gritos y todo, quiero que me ayuden, ¿ok? ¡Aplausos para él! Ok, aplausos para él Para él Ándale Fíjate, quien menos despre que no recibiera aplausos Se va a ir a la fregada Ándale ¡Aplausos para él! ¡Para él! ¡Qué honor! ¡Gracias por participar! Gracias, señor, señor ¡Vámonos a su lugar! Es que nada más le aplaudió el estigre Es que no quiso pasar Fue el único, Kandal ¿Qué pasó? Otra vez hubo empate Otra vez tenemos un empate ¡La reggaeta! Eso no es el show del ninja, espérate Tranquilo Tenemos un empate, Cipriano ¿Qué se hace en estos casos? Que compitan contra la chava Ellos así les ganan Entre ellos dos Entre ellos dos tenemos que sacar al ganador Y dice DJ Y otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Échale! Tú en medio, échale Tú crees que me vas a ganar Eres un italiano Te voy a aplastar Dando el gusano Vamos a ver qué tal se defiende Vamos a ver Vamos a ver qué dice ¡Vamos! Vamos a ver qué dice ¡Vamos! 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 No le entendí nada No le entendí nada Lo único que fue chido fue el ¡Oh! 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 Kandal, pásale a tu lugar por favor Muchas gracias Dios te bendiga Amiga, pasa por favor ¡Andale! ¡Ya se puso bueno este asunto! ¡Vente, vente! ¡Ya se puso bueno! Vamos a ver si dice ¡Gemus, alta!